Siento al coloso de rodas, medusa el triángulo de la bermuda El aliento de la mantícora, de cintura más peleaguda Tengo el timón de la nave, va a ver la maldición de Tutankamón Tutankagón, mamón, supernova, nubes de azufre, muerte común El sumo, un compatriota, se trata de underground, idiota Hojillas en hélice, centrífuga, te hacen papilla, suave compota Empata, ni este, ni sin muta, se emputa y a puta brazo Al joputa que compite con ímpetu, luego se los empeta Respeta, triunfa el trompeta, unimental ya suena Trombos en tromba, demoglobina, puestos de ketamina y anfeta No duran, gasarina en túneles de metro Tú y tu pinta retro, para los restos, de la calle y tu ton les reto Va de retro, el ritux y su sonido roto, acaban metidos en péretro Tu DJ es un robot, cambian el dodo, se quedó obsoleto No existe el rubor, MC son gogo, se escuchaba el rumor De que este dogo los ahogó, los devoró a todos, de capo a rabo Rap a tap, cubo de ruby, que da la ciudad en las nubes El rap revive, ya va a ver, mi flema vive Ya va a ver, mi flema vive Ya va a ver Ya va a ver Ya va a ver Ya va a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!